En las diferentes entradas a la ciudad, desde los diferentes puntos geográficos del país, no se observa otra publicidad que no sea la de propaganda política. Desde árboles pintados o clavados con la imagen de los aspirantes a la presidencia de la República, senaduría, alcaldía, diputación y quienes aspiraban a un escaño en el Consejo Municipal, el espacio público de la ciudad de Santiago fue convertido en algo común. Pasadas las elecciones donde el pueblo eligió a sus nuevas autoridades, se está a la espera que las autoridades competentes asuman su responsabilidad de iniciar la jornada de limpieza y que los mismos aspirantes a cargos selectivos, perdedores y ganadores, también dispongan de su aporte para devolverle a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad el derecho de respirar un aire libre. Noticias 55 Martín Genao.